Hey mi gente, ¿cómo andamos? Kishtar con ustedes nuevamente y bienvenidos a un video más en la Vuelva Astral Army de Pokémon Unite. El día de hoy les traigo un videíto bastante fresco y es para contarles una pequeña estrategia que puedes meter en tu equipo para sacar una ventaja bastante notable en la partida. Es algo que hemos probado con mi equipo, nos ha funcionado bien y la verdad se siente el cambio. Así que este video es para ti si obviamente tienes un equipo competitivo. O bueno, o juegas con cinco amigos o lo que fuese. Obviamente si juegas en solo esto no lo vas a poder hacer porque requiere del compromiso de todos. Pero espero pues obviamente te sirva lo que te voy a hablar ahora y por supuesto te voy a poner una partida donde probamos por primera vez esta estrategia y salió de lujo. La cosa consiste en lo siguiente, es básicamente por un momento en la partida tener dos junglas. Ahorita entro en detalle, pero ¿de qué sirve esto? De que el atacante especial del equipo y el jungla estén a un nivel superior que los del otro equipo. Generalmente en una situación normal el jungla siempre es el que está en más nivel, del otro equipo también el jungla es el que está en más nivel. Y bueno, casi todos están en el mismo nivel básicamente si haces lo tradicional. Pero con esta composición haces que el jungla y el atacante especial tengan mucho más nivel que los del equipo contrario y encima les afectas el nivel a ellos. Primero la composición, arriba tiene que ir un Grident como top solo, el jungla el que tú quieras, el atacante especial un Binazor de preferencia, puede ser una Gardevoir también o incluso un Pikachu, es lo que tú quieras. Pero va mejor con Binazor la verdad. Y bueno los supports lo normal, el D.O con el Wiglick. En el minuto 8.50 de la partida va a salir las abejas en la línea de abajo. 5 segundos después de que salgan las abejas, o sea en el 8.45 cuando ya haya pasado 1 minuto con 15 segundos, vaquea el Binazor, regresa a la base y se va a hacer la jungla. Porque en ese momento cuando vaquees y llegues a la jungla va a aparecer nuevamente Ludicolo y tu jungla de tu equipo se va a la top lane. Ahorita vamos con eso. Ahí Binazor aprovecha, se hace toda la jungla, o sea el Ludicolo, el Bufalan, los dos Corfish y se regresa a su línea. En el momento que el Binazor hace la jungla, el jungla del equipo, el jungla tradicional, se va a la línea de arriba. O sea, básicamente el jungla principal hace la primera jungla, la primera rotación, sube el Binazor, el jungla se va arriba y el Griden de la top lane se va a la jungla enemiga a ser la segunda jungla de los enemigos. Esto lo que ocasiona es que el Binazor gana muchísimo nivel, el jungla se queda en la top lane ganando nivel con el farm y el Griden se va a la jungla enemiga donde va a ganar más nivel. Y encima le va a robar la jungla al enemigo. Con esto no solo 3 de tu equipo ganan mucha experiencia, sino que le afectas la jungla al enemigo. Si todo te ha salido bien y una vez que acabes la jungla regresas a tu línea, el jungla regresa a su tercera jungla y el Griden regresa a la top lane. Y todo sigue normal. Ese es el único detalle que tienes que hacer en toda la partida. Es una cosita chiquita que te dura aproximadamente unos 20 segundos, pero lo que logra es brutal porque vas a sacar mucha ventaja. Y acá lo importante, cuando llegue el momento de hacer el Dreadnought de abajo, el primer Dreadnought, el Binazor y la jungla van a tener nivel 8 casi que ya consiguiendo su movimiento Unite. Y la diferencia es abismal porque el otro equipo va a tener un atacante especial de su lado con dos niveles menos que tú. Como por ejemplo si tú eres Binazor y al otro lado también hay un Binazor, tú vas a tener dos niveles más que él. Y encima el jungla cuando venga a pelear ese Dreadnought va a estar también dos niveles menos que tú y tu jungla. Recuerden que Pokémon Unite es un meta de nivel. El que tiene más nivel va a tener más probabilidades en teamfight, más poder y más cosas. Entonces esta pequeña diferencia que es muy 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 chiquita hace un gran cambio en la partida. Te animo a que la pruebes con tus amigos. La vamos a poner ahorita, bueno te traigo una partida donde vas a poder apreciar esto. Y no solo eso, si durante tu primera línea antes de ir a robar tu propia jungla o tu jungla cuando subió a la top lane y mató a alguien. Incluso puedes llegar a Dreadnought con nivel 9. O sea ya con el movimiento Unite espectacular. Así que te voy a dejar una partida donde probamos esto con mi equipo. Donde lo empleamos y van a ver la diferencia. Presten atención cuando estemos en el primer Dreadnought la diferencia de nivel que hay. Como todo funciona bastante bien, como todo se mueve con una muy buena sinergia y es una gran partida. Ese día jugamos varias con esta estrategia y en todas ganamos. Así que los invito a ver esta partida con esta pequeña nueva estrategia que te va a hacer ganar y tener mucha ventaja de nivel. Créanme que el nivel es importante. Pero nuevamente esto lo tienes que hacer con un equipo completo. Si no, el Griden no va a entender, la jungla no va a entender y tus dos support se van a quedar abajo solos por un ratito. Y tienen que saber jugar eso, o sea cuidar la línea hasta que regreses. En el caso que tú seas el atacante especial, obviamente. Así que los dejo con la partida en una parte de la partida por unos segundos. Se pixelea un poquito la pantalla, se puede ver, pero no sé por qué se me grabó así. Pero no importa, espero la disfruten y nos vemos en otro video más. Hoy ya creía traerles algo así fresco nomás porque me cambió mucho el horario la guía de AXLASH y no he tenido mucho tiempo de grabar. Y a fin de mes me voy a estar mudando, así que hemos estado viendo esas cosas. Pero ahí les dejo la partida y no se olviden por ahí gente, si quieren apoyarme en poder seguir con esto todos los días. Se pueden volver miembros en YouTube o seguirme y volverse miembros en Patreon. Y por supuesto, transmisiones en vivo todos los días por twitch.tv. AXLASHKISTAR jugando Unite en el stream de AXLASH. Tuvimos 700 personas, muchas gracias por todo ese apoyo. Vengan, ¿qué esperan? Vénganse a Twitch o bájense la aplicación. Pueden entrar por página web para ser parte de esto y pasarla bonito en los stream. Nos vemos en otro video, los dejo con la partida y déjenme en los comentarios si van a probar esta estrategia, si les parece interesante. Y si la han probado o la van a probar, me cuentan ahí cómo les fue, si les sirvió y qué tal, qué tal, qué tal. Acuérdense que en este juego todo es matemática con los tiempos de salida de los Pokémon. Y si logras aprovechar estos cambios en el momento y en el segundo preciso, puedes sacar una ventaja alucinante. Nos vemos en otro video mi gente. Chau, chau. Rotas cuando tengas nivel 5 y yo me quedo arriba mientras Kish se hace mi jungla. 8.45. 8.45. Vale, o sea, después de Zapdos, cuando quede un minuto y medio. Puto por... Me entendió, claro. Entendí. Funciona a medias. ¿Y por qué hay una ardilla, gorda? Porque va top y a nivel 5 roba y yo me quedo arriba. Ah, la verga, ya. Ok, nuevas estrategias entonces. Acá hacemos los dos, chicos, ¿eh? Ok, bueno, entonces vamos a hacer una rotación divertida. 8.45 me hago la jungla. El jungla se queda en top. 8.45 vaquea. Se roba todo. No, 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 se me abrió Whatsapp. Esperé. Uy. Bueno, desde... Lo matábamos, ¿eh? Lo matábamos. Por estar hablando con chicas, pues, Darkson. Fotonepe. Le va a salir bien. La notificación es de esta salida. Ahí voy, ahí voy. Buena. O sea, que no me quedo para abejitas. ¡Gracias por los follows! Anota el toque, mano. Ya, vámonos, vámonos. Gracias, gracias por los follows. Vale, entonces... Es entre familia, carajo. Vaqueo. Uy, no me viven nada. Bien. Y me hago la jungla. Anda, roba, anda, roba nomás. Yo me quedo... Bueno, no, curate primero y después robas. ¿Sales de ahí, Mario? Ya me fui abajo, ¿eh? Bien. Supuestamente, ¿en qué nivel debo terminar? 8 tirando para 9. Estoy en 5 y me falta un corpish, amigo. Algo has hecho, ¿no? Vale, ya está toda. Acá tienes un costo, si quieres. Ah, bueno. Es 8 para... Para... Dreadnought, ¿no? Todavía ha faltado. Claro, claro, claro. Vale, me gusta porque tengo danza pétalo. Oli. Hola. Yo acá tengo que vaciar y voy para abajo. Ahí están las abejas. Viene el... Dragonite. ¿En qué nivel estás, Quash? ¿En qué nivel estás, Quash? Sí. Uy. ¿Qué ha sido esto? Yo. Ah, casi me lo robó. ¿Ya te voy a hacer el otro? Cuidado, eh. No te mueras. Me voy a poner el mando, ¿no? Ah, cuantos. Todavía nada de mi ulti, ¿eh? Aviso. Primer aviso. La mitad del Dreadnought. Estoy con ustedes. Hay dos arriba. Tengo a Chutapi. Un 3 abajo, hermano. Cae ese, ¿eh? Ya tengo ulti. Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Uy, Dragonite. Lo estoy pastillando, lo estoy pastillando. Lo hago, lo hago, lo hago. Ok. Ah, lo está, está la costa. Ok, ok, ok. Hola. Oli. Ay. Ya ves, si ya llegas con 9, ¿ya? Que no te quiche, que no te quiche. Y nos vamos arriba, nos vamos arriba. Uy, creo que entra. Ya lo hicieron, ya. Pero rompen... Sí, sí rompen. Me quedo abajo, me quedo abajo. No te están ahí. Bueno, está mal con un chivo loco. Necesito que Mari me diga que no es el patin con esta cosa. Tengo que ir. Vale. En sumario, le saco dos niveles al Dragonite. Vale, está la cosa acá, la iguana. Está en tu jungla, cuidado. Ya me llevé todo, ya. No, no, pero... No, no, pero... Se adaptó. Dejame, todavía el Dragonite. Bien. Escucha, creo que era mi nivel 11, pero... Más vacío. Mira, acá tengo dos en cerrato. Te estoy yendo, ¿ah? Te echen abajo. Por si quieres... ¡Atención! ¿Quieres pelear? Tengo ulti. Vamos a escoger acá abajo ya, man. Para que meta sus 40. Oh, eso, roba eso, roba eso. Cae Dragon ahí, eh. Le damos, le damos, le damos. No está tan bueno. No está tan bueno. Ahí, fue 100, fue 100, fue 100. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Listo, listo. Vámonos, vámonos. Bueno. Es como jugar con doble jungla, literal. Estamos al mismo nivel. Eh, vejas arriba. Uy. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Va bien, no? Está buena esa estrategia, chiquita. Acá tengo el Pikachu y el Grin de arriba. Vale. ¿Qué nivel 12? No, 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 no. Tengo que ir rápido abajo. Draonet y Charizard acá. Charizard tiene el otro tipo. Nunca habéis estado en tanto nivel, ¿no? Y acá, está teniendo ser rápido. Tengo que cuidar el... ¿Cómo se llama el...? El centro ya. Dormí el Draonet. No, acá. Los dos. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Lo botaste un letitazo, me parece. ¡Uff! Ven, ven, ven. Tú no te salvas, man. Tú no te salvas, causa. Jinkawb, gracias por los 100 bits. hola 100 bits yanka gracias querido por esos 100 bits guau men muchas gracias pero se muere así que sale word muchas gracias por esos 100 bits querido de verdad se aprecia un montón gracias gracias no 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 de isla salen un rato todavía sigue así muy bien muy bien muy bien Está peligroso esto Manolito, cuidado Manolito Hay dos voladores, él me confunde Me confunde el Charizard y el ¿Firma? Aquí hay Qué asco Está pica y Charizard Ok Abre y barra ninja Esnores está en el bush Nivel 3 está aquí Hay nadie ahí Es un avance tecnológico Estaba ahí, ¿no? Sí, es que la gracia es que Si viene igual Les cae, les cae, les cae Está el dragón y viene sin vida Gastó, gastó ulti lleno Tengo el Charizard atrás, ¿no? Sigue, sigue El Charizard, el Charizard El dragón ahí Hay que hacerlo, hay que hacerlo, gente El gran dragón ahí ya tiene un tío Bien, 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 bien Ahora es que barquina el tipo de... Charizard ahí, eh Dragón ahí, tío Lo tengo dormidazo acá, ¿no? Mentira, se fue Estoy contigo, estoy contigo Estoy contigo Estreo Listo, baquea, Kish Baquea, baquea, nomás Sí, 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 ahí está Oh, bueno, ya Listo Love you Feeling Estreo calorie